El futuro del tranvía de la 80 aún no es claro. El metro sigue sin encontrar padrino que le aporte los recursos para empezar el proyecto. Aunque la Alcaldía de Medellín ofrece 300 mil millones de pesos que saldrían de la fusión Unemilicom, el costo total del tranvía es de 1.8 billones de pesos. La señora ministra pidió que adelantáramos unos estudios más profundos sobre el tema de otros modelos de financiación para ver si los recursos de la nación, los recursos del municipio, más recursos de entidades particulares fuera posible. La ministra de transporte pidió al metro explorar la posibilidad de una alianza público-privada para esta obra, pues no es posible empezarla sin el recurso completo. Estamos haciendo todo lo posible para convencer al gobierno nacional de que apalanque este proyecto a través de la destinación de una contrapartida importante, por lo menos equivalente a la que estamos poniendo. Solo la inversión de la línea férrea del tranvía, que recorrería 13 kilómetros, asciende a 1.2 billones de pesos. Si el metro logra encontrar inversor este año, se proyecta que esta obra estaría terminada entre 2018 y 2019.